Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este video tutorial les voy a mostrar cómo se puede cambiar el tema o el fondo de un blog que ya tenemos creado. En un tutorial anterior, que les voy a dejar por ahí el link, expliqué el paso a paso de cómo crear un blog, que es este que ustedes están viendo aquí en pantalla. En ese momento elegimos este tema o este fondo, pero ahora queremos cambiarlo. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Entramos a nuestra cuenta de correo de Gmail, nos vamos aquí arriba donde están los nueve puntos de las aplicaciones, hacemos clic y hacemos clic en Blogger. Se abre esta interfaz que es el editor del blog, donde tenemos la posibilidad de hacer entradas, de crear páginas, de trabajar en el diseño para agregar diferentes elementos. En esta oportunidad voy a hacer clic en la pestaña Tema. Cuando hago clic en la pestaña Tema, se abre este espacio de trabajo en el cual podemos hacer dos cosas. Directamente podríamos cambiar el diseño o el fondo o el tema de nuestro blog. Los estoy mostrando, ¿ven? nos va mostrando diferentes ejemplos. Yo lo que puedo ir haciendo es clic en alguno que me interesa o me gusta. Cuando hago clic, fíjense que debajo me dice Vista previa, Personalizar o Aplicar. Yo voy a hacer clic en Vista previa para ver cómo quedaría el contenido que ya tengo incorporado a mi blog. Hago clic y ven, me muestra mi blog con todo el contenido que yo agregué, el título, las páginas, las imágenes. Cierro esta Vista previa y sigo recorriendo para buscar algún tema o algún fondo que me guste, que sienta que se puede aplicar en mi blog. Hago clic en otro ejemplo y hago clic en Vista previa. Aquí me muestra, ¿ven? El título, mi primera entrada, la imagen que incorporé, el video que incorporé. Aquí arriba me está mostrando las páginas que también incorporamos en otro video tutorial. Cierro la Vista previa y así podría ir probando en cada uno de los ejemplos que me va mostrando. Aquí está el nuestro, el original. ¿Ven? Hago el recorrido y voy probando hasta encontrar el que me gusta. Otra posibilidad que tenemos es personalizar el diseño que ya tenemos original que elegimos el día que lo creamos. Entonces, para eso, tengo que hacer clic en Personalizar. Siempre que yo haga clic en la pestaña Tema, me va a mostrar arriba, al principio, el diseño o el tema que yo tengo elegido en mi blog. Y me va a dar la posibilidad de personalizar. Hago clic aquí, en la pestaña Personalizar. Se carga un editor que me muestra, a la derecha, cómo está mi blog en este momento. Y a la izquierda, me va a ir mostrando las posibilidades de edición. Vamos a ir viendo. Lo primero que me permite hacer es cambiar o quitar la imagen que tengo de fondo. La imagen es esta que tengo acá en la cabecera, que es este espacio que simula ser cielo, que está en color celeste, y que tiene aquí, ¿ven? Como una vegetación de la naturaleza. Lo que puedo hacer es cambiar la imagen. Hago clic en Cambiar imagen y aquí puedo. Utilizar imágenes que ya están predeterminadas, que están categorizadas, ¿ven? Familia, pasatiempo, naturaleza, recreación. Además de poder utilizar las imágenes que tenemos predeterminadas aquí, que están categorizadas, podemos hacer clic en Subir imagen. Nos va a redireccionar al interior de nuestra máquina y deberíamos tener una imagen descargada. Tengan en cuenta que deben ser archivos JPG, GIF o PNG y deben tener entre 1800 x 1600 píxeles o más. Voy a hacer clic en Ciencia y voy a elegir, por ejemplo, esta imagen que está aquí. Pongo listo y ya puedo ver los cambios. Todavía, hasta que yo no ponga Aplicar, mi blog sigue estando como lo creé. Solamente me va a ir mostrando para que yo vea cómo iría quedando en caso de que yo acepte los cambios. Además del fondo, puedo ajustar el ancho. Hago clic y fíjense lo que me permite hacer. Cambiar el ancho del blog completo, es decir, la totalidad de mi página podría cambiar. Y también lo que me permite es cambiar el ancho de la barra lateral, Es decir, esta parte que está aquí a la derecha, que son los elementos que están fijos en nuestro blog y que los podemos ir cambiando. En un video tutorial anterior agregamos este mapa, agregamos este video y agregamos este traductor. Si nosotros queremos que esta parte sea más ancha o menos ancha, la podemos cambiar desde aquí. Luego tenemos la posibilidad de cambiar el diseño. Hago clic y aquí en el diseño me va a mostrar el esqueleto de mi blog. ¿Ven? Aquí me marca en rojo el que nosotros tenemos seleccionado cuando lo creamos. Un título, un espacio principal a la izquierda y un espacio de elementos fijos a la derecha. Nosotros podríamos cambiar y poner, por ejemplo, los elementos fijos a la izquierda. Voy a hacer clic para que vean. Y por último tenemos las opciones avanzadas. Hago clic. Aquí pueden apreciar el cambio que acabo de hacer en diseño. Yo hice clic en el diseño donde los elementos fijos estarían a la izquierda y la página principal a la derecha. Sin embargo, para este diseño habría que ir a ajuste de ancho y ajustar el ancho del diseño de la parte fija porque se superpone con la parte principal. En este caso voy a ir otra vez a diseño y voy a dejar el original de manera que nos quede bien como lo teníamos al principio. Aquí está. Y vuelvo a opciones avanzadas. En opciones avanzadas me permite trabajar con la parte de texto, colores, fuente y tamaño. Hago clic en texto de la página y miren, me permite cambiar texto de la página, fondo, vínculos, título del blog, descripción del blog, texto de las pestañas, fondo de las pestañas, encabezado de fecha, entrada, pie de página, gadget, vínculos. Voy a hacer clic, por ejemplo, en título del blog. En este caso está en blanco y está en esta fuente que yo hago clic y despliego el menú y podría cambiar. ¿Ven? Si voy haciendo clic me va a ir mostrando los cambios. ¿Ven? Puedo poner negrita, puedo poner en itálica, puedo cambiar el color también. ¿Ven? Lo puedo poner rojo, lo puedo poner celeste. Voy de nuevo aquí a la flecha invertida, hago clic y busco otra posibilidad, otra opción. Por ejemplo, voy a ir al texto de las pestañas, hago clic. Aquí están, ¿ven? Me las marca todas las pestañas que agregamos. Entonces, también puedo cambiar la fuente. Vamos a buscar otra fuente. Vamos a poner esta, por ejemplo, negrita. Y le vamos a cambiar también el color. En lugar de azul, vamos a poner, por ejemplo, rojo o le podemos poner un amarillo muy clarito. Vuelvo otra vez aquí arriba a la flecha invertida y busco otra posibilidad. Por ejemplo, el encabezado de la fecha, que está en color marrón por defecto. Pongo clic, encabezado de la fecha. Pongo en negrita. Y le cambio el color y le voy a poner rojo. Y va cambiando. Una vez que yo estoy explorando cada uno de los cambios que puedo hacer, fondo, ajuste de ancho, diseño, opciones avanzadas, lo que tengo que hacer es guardar los cambios. Hago clic aquí en este ícono y pongo guardar. Hace un proceso de guardado. Me dice aquí que se actualizaron mis cambios. Entro a mi blog y ya puedo visualizar los cambios que hice. El título, las pestañas, la fecha. Podría haber cambiado también el color del texto de las entradas, el color de texto de los vínculos. Así yo podría seguir haciendo los cambios que considero pertinentes desde esta pestaña que se llama tema y desde esta pestaña que se llama personalizar. Los cambios los puedo ir haciendo periódicamente, mensualmente o en el momento que yo considere pertinente. Es decir, el blog se crea de una manera, pero se puede ir actualizando todo el tiempo y hacer los cambios que ustedes crean convenientes. Como ven, es un proceso muy sencillo y fácil de realizar. Espero que lo puedan poner en práctica y si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, los invito a dejarlas en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.